Saludos a todos, estamos iniciando un nuevo mes, estamos ahora regresando, me tomé unas pequeñas vacaciones, pero ya estoy de regreso. Vamos a hablar en este tema sobre la creación de mundos, la importancia de crear mundos en los siguientes días. Ahora bien, ¿por qué debemos de crear mundos? ¿Por qué es importante esto? Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que nuestra historia se va a desarrollar en un lugar, va a tener un lugar físico donde se va a desarrollar. Como puede ser desde una habitación hasta todo un universo. Todo dependerá más que nada de la historia que contemos. Por ejemplo, podemos pensar en las historias de J.K. Rowling y Harry Potter, es decir, tenemos un mundo construido donde sabemos que los magos van a una escuela, van a ciertos lugares específicos, y además sabemos que tienen un sistema de magia que puede ir a algunos hechizos, hay especializaciones, y hay muchas cosas y objetos mágicos que conforman su mundo. Esto quiere decir que un mundo no va a estar conformado solo por una geografía, va a estar conformado por geografía, culturas, personas, tradiciones, mitos, creencias, muchas cosas. Como la realidad, incluso sistemas económicos y legales que nos van a permitir saber qué se permite o qué no se permite, y hasta qué alcance puede llegar una persona por a los recursos que tenga dentro de la historia. Y esto es algo bueno, es algo interesante, porque también nos permite estudiar cuestiones como tener una mejor inmersión al momento de la historia. Al tener una mejor inmersión es que la gente va a decir, oye, me siento como en este mundo, me siento muy a gusto y creo que me puedo identificar más con los personajes, porque yo también he llegado tarde al trabajo, porque yo también me he metido en problemas en la escuela, porque a veces dudo de mis propias creencias, porque socialmente hago es una cosa, pero yo creo otra. Entonces podemos ir haciendo que la gente se sienta más en ese momento, sin necesidad de que se conecte con el personaje, pero sí identificar que el mundo que está viendo se puede aparentar a alguien que es el de ellos. Ahora bien, en cuestiones de cultura, podemos pensar en Cuevo de Tronos, cómo está dividido todo su reino en casas, y cada casa tiene una agenda, tiene una política, tiene una forma de ser, un ambiente, todo, y eso nos permite incluso imaginar como lectores, cómo sería, ah, bueno, si no voy a Westeros, si no voy a la Muralla del Sur, si no voy a la Tierra de Leones, dependiendo de dónde vaya, es una cultura, unas situaciones, y pasan muchas cosas diferentes. Hasta los mercaderes que fueron defraudadores, después no tienen un problema con los mercaderes. Todo dependerá a dónde vayas, y eso nos da una conexión con el mundo muy interesante, y podemos ir apreciando a cuál vaya pasando la historia, y eso lo podemos ir expresando de poco en poco en nuestras historias, para que el público conecte mejor. También podemos pensar en las cuestiones como son la historia y la mitología. Pensemos en El Señor de los Anillos, tenemos la trilogía original, La Aventura de Frodo, donde desde ahí nos dicen, ah, fíjate que fue por tío, se robó este anillo de una criatura, pero este anillo tiene una historia, y cuál es, ah, bueno, fue forjado en un volcán, que era para controlar a los demás, tenía poderes, y todo eso nos genera una mitología, y también tenemos historia, y fíjate que Rohan peleó con no sé quién, y el rey, que esto, entonces nos puede dar incluso, pues, cuestiones que amplían su mundo, y dice, bueno, por tal, esto es poder contar una historia totalmente de cómo el tío consiguió el anillo, y si nos vamos más atrás, cómo se fue por ese anillo, y cómo fue esa batalla, todo eso se puede ir agregando a nuestra historia, y se va a sentir orgánico, porque ya hay antecedentes que nos permiten que la historia pueda tener más riqueza al momento de ser contada. Ahora bien, vamos a hablar, por ejemplo, de los recursos, y en este caso, si nos ocurre el Breaking Bad, cómo funciona la economía, cómo el dinero les permite hacer ciertas cosas, pero también la droga, que es en este caso la metafetamina que cocinaba Heisenberg, le permitió cambiar su estilo de vida, y qué pudo y no pudo hacer, cómo pudo introducir ese dinero, todo eso es parte de su mundo. Dice, bueno, es que es dinero común y es droga común, y eso, ¿qué tiene de especial? Lo que tiene de especial es que nos da una credibilidad a la historia. Si él no tuviera esos recursos o no generara ese recurso, no tendría sentido todo lo que ocurre en Breaking Bad. Entonces, eso va ir resistiendo su mundo, y nos permite conectar y crear mundos más importantes, más relevantes, y que la gente diga, me interesa este mundo. Tal vez no me interesa tanto la historia de tu personaje principal, pero me interesa saber qué está pasando en ese mundo. Ahora bien, yo para ir concluyendo, vamos con un ejercicio práctico, y este ejercicio es muy sencillo. Quiero que hagas una lista de qué elementos consideras que son importantes para la creación de un hongo. Puede ser la geografía, los climas, los idiomas, animales, fauna, flora, todo lo que tú consideres, ¿hay hongos? ¿No hay hongos? ¿Por qué no hay hongos? Todos esos elementos, quiero que hagas una lista, y ahora déjela en los comentarios, y la iremos analizando. Asimismo, veremos más videos sobre la creación de otros mundos. Así que, más de tanto, comenta, sígueme en mis redes sociales, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.